Porque ya no te aguanto que sigas pisando mi vida Y no dejo que quieras tratarme a tu forma inmedida Ahora soy mala y ya no me muero Ya no soy la tonta que casi moría Si tú, si tú te enojabas Porque ya no te aguanto que sigas pisando mi vida Y no dejo que quieras tratarme a tu forma inmedida Porque ya me cansé de rogar por falta de cariño Y ahora en cambio que empecé a llorar te pago con lo mismo Ahora soy mala y ya no me muero Ya no soy la tonta que casi moría Si tú, si tú te enojabas Ahora soy mala y ya no le tengo De tanto sufrir por falta de tu amor Ya nada me duele Es que ya me cansé de llorar Porque no lo mereces Porque ya me cansé de sentir que soy solo un bebé Al que tomas y te quedas así Cuántas veces tú quieres Porque ya no me importa si me das o no tu cariño Porque ahora le digo que no Si quieres estar conmigo Ahora soy mala y ya no me muero Ya no soy la tonta que casi moría Si tú te enojabas Ahora soy mala y ya no me muero Ya no le tengo De tanto sufrir por falta de tu amor Ya nada me duele Es que ya me cansé de llorar Porque no lo mereces No lo mereces